Mi nombre es Marbella Suárez y comenzamos con la información correspondiente al día de hoy. Este viernes 11 de junio continuó la vacunación a adultos de 50 a 59 años del municipio de Centro. Veamos la nota. Este viernes continuó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos de 50 a 59 años de edad del municipio de Centro. Correspondió a las personas que tienen en su primer apellido las letras E, F, G, H, I, J y K. José Luis, pues recibiendo la dosis de la vacuna contra el COVID. Sí. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. ¿Qué recomendaciones le dieron ahorita para el cuidado, no para la observación? Vamos a tomar alcohol, cuidarse, bañarse, por si tenemos dolor, paracetamol es lo único. Y estamos bien la verdad, gracias a Dios. En la sede ubicada en la explanada del Injudet de la Ciudad Deportiva para personas que llegan en automóvil y en las canchas de básquetbol para quienes acuden a pie, fueron atendidos sin ningún contratiempo. Me siento bien, igual, no más que como que dicen no hay que bajar la guardia, hay que seguir adelante y todos esperemos que todo salga bien. Ahorita que nos dice esto, usted de manera personal, ¿cómo se sigue cuidando? Pues no comer con mis compañeros de trabajo, cerquita, todo lejos y convivir a buenas distancias. De hecho, nosotros que estamos mayor de edad, pues no los podemos estar arrimando de muchas personas. Señora Margarita, pues ya recibiendo la dosis de la vacuna contra el COVID, ¿cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. De igual forma, este viernes concluyó la vacunación a personas del rango de edad de 40 a 49 años en su primera dosis en la zona rural del municipio de Centro. Con imágenes de Violeta Arroyo, Armando Cortés, UJAT Noticias.